Desde que nuestra nación actual comenzó a transitar el camino de la independencia, allá por 1810, con la conformación de nuestro primer gobierno patrio, Santiago del Estero fue pieza clave para aportar y para mover los engranajes en el proceso que luego devendría en la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, hecho que hoy conmemoramos. Aquel 9 de julio de 1816 no fue la excepción. Nuestra provincia dejó su huella en la concreción del Gran Sueño de Mayo en el Congreso de Tucumán, a través de sus congresales firmantes del Acta de Independencia, presbítero Pedro León Díaz Gallo y Francisco de Uriarte, dos santiagueños comprometidos con su pueblo, con la causa revolucionaria y defensores acérrimos de las ideas independistas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.